Venga chicos, comenzamos con la partida Nos va a tocar caer en Nevada Muy buen spot para caer, mi favorito Ok, está ahí, a ver que nos encuentro Eh, la Thompson es buena, hay gente peleando allá Ok, ah, me está viendo, me está viendo, me está viendo Me quiere eliminar, me quiere eliminar, vámonos Tengo miedo, tengo miedo ¿Está el tipo ahí? Hola, hola amigo, hola Un pum, unos golpes al aire Pam, 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 pam ¿Dónde está? Aquí está mi Franco, pero creo que No es un buen momento para llevarme el Franco, ¿verdad? Ahí está la paz, está escondido No manches, ¿qué hago? ¿Cómo le peleo? ¿Cómo le peleo? Me la va a jugar como los buenos ¡Oh, lo eliminaron! ¿Quién lo eliminó? Atrás de mí, atrás de mí Atrás de mí, atrás de mí ¡Ahí está! ¿Qué pensó mi papá? ¿Que porque estaba en el segundo piso no lo iba a ver? No, ni merga Aquí es un momento para estar relax ¡Ah, ah! ¡Aguanté! No manches, mi papá me va a eliminar fácil ¡Oh! ¿Qué tiene de extraño tener un nombre único y original? Ojalá yo me llamara, no sé, este... Tsunade Uchiha, estaría bonito ¿Hay un tipo aquí? ¡Apá! ¡Qué buena puntería tengo, eh! ¡Qué buena puntería tengo! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Santi 2030! ¡Ese apá todavía no nace y ya está jugando Free Fire! ¡Pero lo que es ser vicioso! A ver, hoy vamos a andar acá como 007 ¡Vamos! Ok, buena Buena ¡Hasta la próxima! ¡Ay, un tipo allá! No lo había visto Pero él ya me vio, ya nos vimos todos ¿Qué es ahí? ¿Cómo está parado ahí? La pregunta más loca que me he hecho ¿What? Sí, mamá mafiosa, no te creo A ver, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Dónde están los demás? Me quedan 11 enemigos En este momento se vuelve el momento más preocupante de la partida Ahora sí viene lo chido Me disparan a mí ¿Me disparan a mí? ¿De dónde? Este tipo es como un ninja, eh ¡Oh, le pegué! No, el ninja era yo ¡Oh, sí era yo, sí era yo! ¡No manches! ¡Ahí está! ¡Hay un tipo ahí! ¡Me tengo que bajar! ¡Ah! ¡No manches! ¡Qué bueno que me bajé! Me bajé justo a tiempo, eh Me bajé justo a tiempo ¿Cómo me pegó? ¿Dónde está la pa? ¿Este pa? ¿Este pa? ¡Sospechoso! ¡Sospechoso! ¡No manches! ¡Qué malo soy! ¡Listo! ¡Pero qué ha pasado! ¿Qué hace este tipo aquí? ¡No manches! ¡Esto se va a poner feo! ¡No manches! ¡Hola! ¿Les debo dinero o qué? ¡No manches! ¡Odio aquí! Ok, esto está un poco complicado No sé a dónde ir ¡Ayuda, chicos! ¡Ayuda! Sus necesidades no son problema mío ¿Con qué razón me disparaban de donde sea? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No manches! ¡Asómate bien! ¡Venir! ¡Venir a por mí! ¡Pero con la cara destapada! ¡Ahí está! ¡Acero panda! ¡Me falta una persona! ¿Cuál es? ¿El que estaba acá? ¡Simón! ¡Ah, sí! ¿Quieres ver qué se siente que te disparan entre varios? Mira, esto es lo mismo, mira Esto es lo mismo, mira ¡Se eliminó solo! ¡Venga, chicos! Espero que les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse Dejar su me gusta Y compartirlo Yo soy Kode Y nos vemos en el próximo video ¡Venga! ¡Suscríbete!